Yo, yo, CHK, Greyman, a 32 estudios, cuesta abajo, ah Dí adiós por mí a quien me quiera si llega el momento Le prometo mi día a día, ella me elega sus diarios, luego marcha Tengo vivo y birras de trigo alemanas, son mi santería Unas weis dana, falta de flores de Bach para esta depresión generada No sé dónde, por qué o por quién, qué más nos daba Lo mejor ya ha pasado, lo peor no lo esperaba Paso malos tragos, ayudado por cubatas, apuestando a las cartas con vino y hierba santa Apoyado en mis lacras, mariposas, el estómago ya muertas Producen nuevas larvas, faltas de alas Y ya no vuelo, dame cerveza que es mi consuelo Ahogo penas y renuevo, créelo, no es que esté de la cabeza Le cometí o impurezas, ya salió del agujero Temo que me conformo con poco, loco Me estoy volviendo majara, quemo mi cuerpo mañana Rompo todo lo que toco, pero tengo ganas de hacerme otro más Para daros 32 razones para seguir el compás No veo las estrellas, así que no me guías, ni me guían tus jerellas Dime de quién te fías, tú también cayó en las drogas Una y otra y otra vez lo mismo, preciso un sentido que no consigo Pero sigo el ritmo sin micro ni un respiro, parecido por dar Rezándole a Dionisio, mirando al cielo meditando Tirado en suelos, vomitando, buscando calor, tiritando Los grados, mi titiritero, rezos en alto, demonios Susurrando ecos, tanto la quiero, tanto me va matando Vistiendo eco y miseria en baños del centro Por si la encuentro volcando, dándole fuego al invierno en sus brazos Para curarnos del daño que nos hemos hecho Antaño, antaño era todo perfecto Pinté su nombre en tres gramos, consumamos consumiéndolo Así te pienso en noches en vela Sin ver signos de ser lo que fuimos, como en aquellas lo éramos Tanto la amo, tanto me está rajando Ulises perdido y navegando, ahogándose En un mar de dudas y dio ayuda ahora amargándose Agonía pura, locura de un maldito demonio Soy lo que derramo en el fobio y el pasado era mejor ex obvio El quemado polen rubio del bueno, ahora todo más es menos El juego de autoengaño solo nos ha hecho más daño Prenderle fuego a tu rebaño Prometerte mierdas cada año, ponerle más empeño Una y otra y otra vez lo mismo Prefiso un sentido que no consigo Pero sigo el ritmo sin micro ni un respiro Parecido por dar, rezándola a Dionisio La máxima expresión del romanticismo trágico No podemos negar de al mundo esta obra Un Romeo y una Julieta sin gloria Un Adolf Hitler y Eva Braun perdidos en los márgenes de la historia Harían libros y pelis sobre ambos Los jóvenes se enamorarían con el relato Una Thelma y Luis en sus corazones intentan huir Que son presos de algo, como nosotros de lo nuestro Atrapados de la cabeza, limpio contrapos sucios mi conciencia Con las manos manchadas de su inocencia En eso gasto mi solvencia Sonrío sin saldo y ya lo hace sin clemencia Sentencia para el corrupto El pueblo pobre muerto, mi hambre y mi impaciencia Ese es el asunto, por eso enloquecimos y punto Pero nunca tuvimos que rendir culto Solo lo vimos fatal, sangre y dolor Como Adolf, en la segunda mundial Rencor es lo que queda en esas mentes Pero el odio espiritual no es camino de gentes Conduzo a la ruina cualquier persona Lo que determina mi ser perdona Es lo que yo quiero ser No es lo que me obligas a creer más, broda Volverá por todas Una y otra y otra vez lo mismo Prefiso un sentido que no consigo Pero sigo el ritmo Sin micro ni un respiro Parecido por dar Rezándole a Dionisio Sin micro ni un respiro 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 Sin micro ni un respiro